The mountains growing like a breeze, country roads, take me home to the place I belong. Aquí estamos de nuevo con Javier del Pino y con Javier Cansado. Javier, hay un aspecto de Estados Unidos que las películas reflejan muy bien y de una forma muy negativa y aquí no lo hemos tocado nunca. Es el mundo de la cárcel. Muchas veces en películas vemos a ese sheriff que impone la ley en su pueblo con mano de hierro y así un poco arbitrario. Y al calabozo directamente. Exacto. Pues Javier del Pino, ayer nos hiciste saber que nuestro amigo Luis Miguel Domínguez, que durante muchos años ha colaborado en el Hoy por Hoy, había tenido un problema absurdo, insólito. Yo creo que es un ejemplo perfecto para la gente que viene a este país de cómo una situación inesperada, en este caso además un error y un suceso que se te presenta a la vuelta de una esquina, te puede cambiar por completo no solamente el viaje, sino tu vida por completo. Y de repente pasas de ser un turista a ser un preso en el calabozo de una comisaría de un pueblo de Arkansas. Imagínate lo que te puedes encontrar a deshacerla. O sea que Luis Miguel ha pasado la noche en comisaría, en un calabozo en Arkansas, pero ya está en libertad, bajo fianza, lo tenemos al teléfono. Luis Miguel Domínguez, hola, buenos días. Hola, Yenma, hola amigos. ¿Qué tal? Luis Miguel, ¿cómo estás después de haber pasado una noche en un calabozo de Arkansas? Pues muy desagradable todo, ¿no? Porque además no ha sido en comisaría, ha sido en la cárcel directamente, junto a compañeros que llevaban el trajecito naranja, el famoso traje de la muerte, ¿no? Los presos. Y ha sido además por una situación ridícula, como se me acusa, por usurpar la identidad de la policía, por llevar una estrellita de estas que compramos de souvenir, que compré concretamente en Branson, una estrella que pone sheriff, que ya no llevaba, por supuesto, en el momento en el que se nos acercó un tipo que vive debajo de la casa de mi hijo. Luis Miguel, cuéntanos desde el principio, a ver, ¿qué pasó? No, pues bueno, la típica historia que en España o en cualquier país civilizado acaba en manos de la justicia con una lógica contundente, que es para empezar la de la presunción de inocencia, que tanto nos ha costado, ¿no?, en la vieja Europa conseguir, y que aquí por lo que se ve, pues no saben ni lo que es eso, ¿no? Y es el hecho de que mi hijo, que es estudiante en una universidad, la Universidad Central de Arkansas, está estudiando periodismo, precisamente, esto además lo cuento, y gracias Javier, y gracias a la cadena SER, no por mí, sino por la cantidad de miles de españoles que están en la misma situación, ¿no? Mi hijo tiene un vecino que es una persona obsesiva, obsesionada con él y con su vida privada, que se acercó a las tantas de la noche a porrear nuestra puerta, nos asustó, y que drogado, absolutamente, pues se empeñaba en que hacíamos mucho ruido. Claro, en esa casa estaba mi padre, mi madre y yo, en ese momento, y mi hijo y su novia, ¿no? ¿Qué ruido vamos a hacer? Y en todo caso, pues esta persona se hizo caer por las escaleras diciendo que la habíamos empujado, cosa que evidentemente no ocurrió, porque ya sabemos, yo soy viajero, ya lo sabéis, sabemos lo que pasa cuando uno está fuera de España, ¿no?, si se mete en algún lío de estos, pero el problema no es ese, el problema es que él dijo que es que yo con una estrella de Sherry, pues le había asustado porque creía que yo era policía y que de alguna manera eso le había provocado esa caída, que no fue tal caída, él, de hecho, no tiene lesiones ninguna, ¿no? A partir de ahí la policía vino y nos empezó a tratar como auténticos delincuentes, mi madre con 70 años, mi padre igual, pistolas, esposas, me esposaron, por supuesto, me llevaron a una cárcel, me desnudaron, la cárcel que he tenido que compartir con 10 presos, bueno, de diferentes raleas, me vais a perdonar la expresión, pero por supuesto haciendo mil necesidades, cagando literalmente en un 4x4, en una célula de 4 metros por 4, junto a 10 personas, durmiendo en el suelo, con el traje a rayas, inmediatamente encadenado, por supuesto, con cadenas y esposas, todo el tiempo, y en una situación de indefensión absoluta, y lo más importante, hoy tenemos reunión con los abogados porque consiguió sacarme mi familia de aquí como pudo, realmente muy asustado, mi hijo habla un inglés perfecto y lleva aquí mucho tiempo, lleva 3 años ya, se hizo lo que se pudo, pero en estos momentos me amenazan con tenerme que quedar 7 meses en Arkansas, a esperar a un jurado popular por usurpar la identidad de la policía, ¿no? Por supuestamente llevar una estrella, que esa estrella estaba en la mesa de la cocina de mi casa, y que la policía cogió como podía haber puesto cualquier otra sustancia o una pistola, si hubiera querido, y decir que era lo que tenía esta familia española en Arkansas, ¿no? Y que es una estrella que tú compraste como souvenir. Sí, sí, claro, es un souvenir que compramos en Branson la mañana anterior, pues como unos picos de pato con los que cantábamos, unas cositas, en fin, estas chorraditas que aquí en Estados Unidos se envuelven también y son obviamente tan vacías y tan facias, ¿no? Quiero decir, y esto quiero contarlo, que por mi parte no hay inquina contra Estados Unidos, todo lo contrario, mi hijo vive aquí, creo que en el broadcast y en este tipo de cosas del mundo de la tele, pues estos señores son gente que lo hacen muy bien, y creo también, y tengo buenos amigos aquí, que hay gente estupenda como en todas partes, pero el sistema jurídico y, por supuesto, el sistema policial es medieval. Aquí te puede cambiar la vida si esto le pasa a mi hijo en vez de a mí, si le pasa a él en soledad, si le pasa a un estudiante español en Arkansas, este niño acaba en la puta cárcel para toda su vida. Oye, escucha, ¿es por ser tú español y el otro ser americano o por la que sea obvio, no? Sí, sí, sí. El asunto, Javier, viene por ahí. Yo te puedo enseñar, y me gustaría de verdad hacerlo, por ejemplo, el documento que a mí me dieron ayer, he tenido que pagar una fianza para salir por algo que yo no he hecho jamás, que es nada de esto, o sea, bueno, aquí está mi familia entera alucinando, muy triste, más que alucinar llorando todo el puñetero día, el documento dice que la persona que soy yo es de raza hispánica, y dice con claridad que la víctima, víctima que, por cierto, no ha pasado por ningún proceso judicial, o sea, nadie ha estimado si hay víctima o culpable, sencillamente a mí se me ha llevado a la cárcel, este señor dice que es de raza, no, hispana, lo dice con claridad. Cuando uno mete el dedito en la llaga, pues descubre que evidentemente en la celda en la que yo estaba eran todos negros, un chaval majísimo, Elmer, mexicano, que me decía, Luismi, por favor, declárate culpable, que eso es lo que hay que hacer aquí para salir cuanto antes. Y yo le decía a Elmer, en España nos ha costado mucho conseguir la presunción de inocencia y vestirnos por los pies, ¿cómo voy a decir yo que soy culpable de algo que no he hecho? Pero eso está metido en la cabeza de la gente aquí, es una desgracia, y esto afea a este país maravilloso, por otra parte, y creo que España debe tomar medidas. Yo no sé esto en qué va a acabar, en mi caso, pero sí puedo contaros que el cónsul general ayer me contaba que hay una persona aquí, metida 20 años ya en una cárcel, un español, por ejemplo. Estabas contando que te amenazan con tenerte que quedar siete meses en Arkansas. Sí, sí, increíble, increíble. Yo ahora me reúno, en cuanto os deje, con mis abogados. Sé que el embajador de España, y gracias por las gestiones de Javier, de nuestro compañero de la cadena SER, que se ha comportado con mi familia de maravilla, Carmelo Encinas, tanta gente, ¿no, querida? Tanta gente que me queréis. La verdad es que yo me reúno con mis abogados para intentar que esto no llegue al juicio popular. El juicio popular, ya sabéis que consiste en un fontanero, dos amas de casa, tres lecheros, que son señores de Arkansas, que deciden si yo llevaba o no una estrella de sheriff, y si eso ha podido asustar a un señor de Arkansas, porque yo me he convertido en Stark y Hatch de pronto, ¿no? Y eso me obliga a permanecer siete meses aquí hasta que ese juicio se desarrolle, con las consecuencias que puede tener este juicio absurdo, ridículo. ¿Qué consecuencias, Luismi? ¿Cuál podría ser la pena? Pues imagínate, estamos hablando de felonía, estamos hablando de usurpación de autoridad, o sea, de que yo me he convertido, insisto, en Koyak o en Stark y Hatch de pronto. Son meses, meses de cárcel. Con mi inglés macarrónico, pues Javier sabe que me puedo tirar varios meses en la cárcel. Sí, lo que pasa es que por la cuantía de la fianza, yo creo que cabe imaginar que el fiscal entre en las razones y se da cuenta de que es una cuestión doméstica, una cosa menor, provocada por un tipo, además, inestable, por lo que me cuenta, así que seguramente tendrá antecedentes delictivos, ¿no? Yo lo más importante, más allá de la casuística, Gemma, es que aquí, Javieres y oyentes de la SER, no es un problema de Luis Miguel Domínguez, de la familia Domínguez y tal, es un problema de racismo. Y yo esto sí lo quiero denunciar, sí quiero decir que con toda claridad, este es un país que en estos momentos, al menos el estado de Arkansas, está manejando esta historia mía y tantas otras desde el único ángulo indecente, que es el racismo. Si esta historia pasa, obviamente, si un vecino te da la brasa, la paliza, en Barcelona, en China, bueno, no sé si en China, que también tienen lo suyo, evidentemente, pero de luego en cualquier país civilizado, no sé, en España, en Alemania o en Francia, pues las cosas entre familias, pues se resuelven, lógicamente, yendo ambos a la comisaría y diciendo lo que ha pasado. En ningún caso se esposa, se veja, se humilla a una de las partes por el hecho de ser el visitante. ¿Cuántas horas has estado en la cárcel? Pues he estado exactamente 26 horas, exactamente. Sí, pero es que lo más para... Javier, lo que preguntabas tú es que es Luis Miguel el que llama a la policía. La policía acude allí porque llama a la familia Domínguez a la policía, pero en seguida creen al otro individuo. Nosotros llamamos a la policía porque yo, insisto, vengo de un país al que quiero, con todos sus defectos y también con sus virtudes, y en el que sé una cosa clara, y es que el espíritu de la transición nos hizo reconquistar una cosa preciosa que era la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia a mí me parecía suficiente garantía como para llamar a la policía con total tranquilidad y contarles exactamente lo que había pasado, que es que no había pasado nada, pero como había un señor que nos estaba dando la paliza, y yo sentía miedo por la integridad de mi hijo, porque yo me voy de aquí, pero imaginaos que mi hijo se queda aquí, lleva viviendo tres años, no en esta casa, en esta casa lleva meses, y ya me lo dijo desde el primer momento, papá me ha tocado el loco de Arkansas. Y efectivamente así ha sido, ¿no? Llamamos nosotros a la policía y la policía entró ya en mi casa, encañonándonos, haciendo que me sentara al suelo, y por supuesto acabé saliendo esposado delante de mi madre, llorando de mi padre, indecente, porque esta estrellita que tiene ahora el gran protagonismo, es una estrella que a lo largo del proceso se les muestra a los policías en la charla, hasta que ellos se van orientando, y en fin, estamos ahí bebiendo un vaso de agua con ellos, se les dice, fíjense ustedes, si tenemos tanto cariño a esta historia, no sé qué tal, de la policía y de Estados Unidos, que miren, hemos comprado aquí unas cosas, y entonces sacamos la estrella, unos picos de pato y tal, y esa estrella de pronto, uno de ellos recibe una llamada de teléfono, como diciendo, a esta gente hay que incriminarla, y la coge el tipo, que luego yo, desnudo delante de él en la cárcel, y esposado, vi como haciendo las fotografías para entregárselas al juez, ponía la estrella encima de mi pasaporte, y yo con mi pésimo inglés, le dije, the Spanish passport is sacred, es sagrado, no voy a decir las palabrotas que dije, pero las dije, quite usted esa estrella de mi pasaporte, que mi pasaporte es sagrado, y así es como esta gente funciona, y yo lo que pido es que la gente que nos está oyendo, eleve sus denuncias y sus quejas a la embajada de Estados Unidos, por favor, porque esto es indecente, esto es una vergüenza, yo no sé cómo acabaré, tranquilos chicos, que además es que tampoco me dejan leer nada, no me dejaron llevarme nada a la cárcel para leer, si te ven tapado con una manta, con una manta te la quitan, entra un policía y te quita la manta, un frío aterrador en el suelo, en una habitación de 4x4, con alguna visita que tuve encima de mi cara, con una mano negra muy grande de alguno de mis compañeros, al que tuve que quitarme encima a puñetazos, literalmente, y esto no es lo que se merece un españolito que tiene a un hijo soltando un pastón en este país, con todo mi esfuerzo y con todo mi reconocimiento a las cosas buenas que tiene Estados Unidos, que también las tiene, como todos los países, no cabe duda, no es lo que se merece ni yo ni nadie, así que esta es la historia. O sea que con los compañeros de Celda tuviste tus más y tus menos, hablabas de un mexicano con el que hiciste buenas migas. Claro, yo recuerdo todo el tiempo, recordé la película El Expreso de medianoche, por ejemplo, yo ya sabéis por mi vida que he estado metido en mil fregados, recuerdo cuando los indios Corugo en Brasil pues casi me matan una noche a palos, recuerdo el documental que hicimos para la televisión española y tantas otras cosas, en fin, hemos estado pasando las de Caín, también recuerdo hace muchos años cuando a Estados Unidos entraba sin visado de tránsito, cuando tú viajabas a Perú, o a Cuba o donde fuera, a través de Miami, y en Miami te puteaban de manera vergonzosa. Acordaros de Antonio Canales, de aquella historia, de Antonio Canales y de tantas otras. Esa la padecí yo también hace ya casi 20 años. Pero lo que es indecente, insisto, es que aquí la presunción de inocencia no exista, la prisión incomunicada absoluta, sin posibilidad de tener un abogado, sin que nadie esté a mi lado para yo poder saber qué estoy firmando, pidiéndome que me declare culpable, por supuesto, que es lo que todo el mundo me está pidiendo, que yo me declare culpable, y así el asunto se resuelve y tal. Y luego, querida Yenma, por entrarte en detalles, pues ya te digo, durmiendo en el suelo, con una taza de váter en el centro de ese 4x4, encadenados, con unas cadenas a la cintura, y por supuesto unas esposas, y a las 7 de la mañana te retiran la manta, no te la vuelven a dar hasta las 7 de la tarde, y si te ven tapado con ella con un frío aterrador, por supuesto, te la quita el policía. Y tienes que estar literalmente en el suelo, pues... Y supongo que tus compañeros de celda igual estarían allí por delitos mucho mayores, asesinatos. Había de todo, había de todo. No, no, había un tipo que había matado a alguien, es evidente. Había una persona que luego estuve en el pasillo con ella un ratito, me miraba, sonreía, una chica vestida de naranja, por supuesto. Había gente a la que pasearon por la calle, que mis padres lo presenciaron, lloraban porque pensaban que yo iba entre ellos. Y eran mis compañeros de celda, los sacaron a pasear con unas cadenas encadenados de cintura a manos y como, bueno, y por la calle paseando con los policías. Imagínate que tú vienes a ver a tu hijo y te ves de pronto en ese rollo, ¿no? Yo cuando me vi en pelotas delante de unos policías riéndose, metiéndome el dedito en el culito para ver si llevaba droga, etcétera, etcétera, pues fijaros si yo voy a ir a por todas. Yo además de salvar al lince ibérico y a la sierra de Cazorla, pues tengo ahora mismo otro objetivo en mi vida que se enteren de qué cojones va a este país que por otra parte es tan grande y a la vez tan enano en este tipo de cosas, ¿no? Como son los derechos humanos, claro, obviamente, ¿no? Así que, bueno, pues así estamos. Pino, supongo que no le puede hacer ningún daño todo lo que está diciendo aquí en Antena Luis Miguel, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, yo creo que no. Hasta llego a dudar de que esta grabación llegue a sus manos y lo puedan utilizar en su contra. No, porque en todo caso son críticas y opiniones personales, pero sobre el delito en sí lo único que hay es certificación de su inocencia, ¿no? Claro, además yo lo que quiero dejar claro con total contundencia es que a mí Estados Unidos, en fin, yo viviría en Nueva York, por ejemplo, no cabe ninguna duda. Siempre he dicho que España para un director de documentales como soy yo que lleva toda la vida en esto, pues a veces no tiene la sensibilidad, es verdad, no cree en el mercado audiovisual como por ejemplo creen los Estados Unidos. Yo tengo muchas cosas que decir muy buenas sobre este país, tengo amigos aquí en Arkansas, la familia Johnson que son los abogados que están conmigo, son los que fueron padres de mi hijo cuando vino a estudiar el COU aquí y son majísimos y están los pobres aterrados con esta historia y por tanto cualquiera que me esté escuchando de Estados Unidos, cualquier compatriota, cualquier persona que esté viviendo incluso en España, que tenga la tranquilidad de que yo no mezclo churras con merinas, pero que si alguien cae en manos de esta policía y de este sistema que se prepare bien porque el ser humano queda convertido en una... Lo que pasa es que, Luis, tú mismo y lo habrás hablado con esta familia, es que no conviene generalizar tampoco, porque policías buenos y policías malos lo saben en todos los sitios y es distinto Conway en Arkansas que, pues no sé, Nueva York... Javier, sí, querido, pero perdóname, yo tengo algún amigo policía español con el que ha hablado esta misma mañana y él me decía un hecho que es evidente y es que el sistema es el sistema. Cuando tú la presunción de inocencia te la pasas por el forro a una persona, le quitas ya, le despojas de eso y lo conviertes en verdugo y además lo incomunicas y no le dejas comunicarse y no le dejas expresarse y no le dejas, por tanto, que se defienda y entras en manos de la bonomía o no particular de no sé qué serif y eso no puede ser. Pero a mí lo que me asombra es que... El sistema tiene que estar por encima de eso. Yo no sé si el sistema español el nuestro, Javier del Pino, permitiría que esto que está contando pudiera ocurrir. No, desde luego no de manera tan implacable y tan inhumana, ¿no? Esto de las celdas compartidas, esto de los paseos como si fueras un preso de Guantánamo... Bueno, a mí el relato de Luis Mírez que me ha dejado echa polvo. Pero me asombra que al otro no le dijeran nada o no le tuvieran tampoco... El problema, y Luis Mírez lo sabrá explicar, es que una vez que llega la policía, la policía tiene dos opciones, que es creer la versión de un extranjero o creer la versión de un ciudadano de Estados Unidos a pesar de que sea claramente inestable. Y automáticamente creen al otro. Eso es lo que a mí realmente me interesa. ¿Él qué decía? ¿El vecino este qué decía? ¿Que tú le habías tirado por las escaleras? ¿Qué decía? Fíjate, el vecino resulta que, claro, el vecino hizo una coreografía muy similar a la del Valezún en los años 70, que es un pasito para atrás, un pasito para adelante, se agarró a la balandilla de la escalera y se quedó colgando de la balandilla sin llegar a tocarse la espalda con ningún pecaño ni la nuca ni nada de nada. Es más, cuando nosotros llamamos a la policía una persona que estaba con él, una señora que parece ser que le cuida porque ahora nos hemos enterado que tiene esquizofrenia y esto va a ir, por supuesto, vamos a ir a tope con este asunto, le colocó una almohada en la espalda y ahí se quedó como media hora esperando a la policía. Cuando la policía llega no hace una revisión del asunto lógica como es Hola, como están Demen su pasaporte y tal, porque hemos sido nosotros los que hemos llamado, sino que ya entran pidiéndome delante de mi familia que yo me siente en el suelo y que no me mueva y con la mano en la pistola y ya entran encañonando y ya entran puteando y ya entran con ese prejuicio. Este señor al día siguiente mientras yo estaba en la cárcel mis padres y mi hijo le vieron en su casa en un short con un pantalón corto con el torso desnudo y por supuesto ni un solo arañazo. Él estaba en la cárcel y yo estaba peleándome con un hombre de color gigante de casi dos metros en una celda de cuatro metros por cuatro. Y es el hecho real. Cuando me contó la historia lo primero que pensé es que ese hombre pertenece a una clase que aquí abunda cada vez más que son los caza indemnizaciones gente que hace que se cae hace que se tira para que alguien le pague 50 millones por haberse roto un brazo. Pero vamos una coreografía Javier que si la ves o sea mi padre pobrecito con 70 años decía yo no he visto esto en mi vida o sea no he visto una cosa que te hubiera hecho gracia si lo ves en alguna cosita así de la tele pero que evidentemente cuando tu vida aquí porque aquí no podemos olvidar algo que es la cosa que a mí de verdad me da pavor es imaginar que fuera mi hijo con 22 años el que un día me llama pobrecito mío papá que me han encarcelado porque no soportaba a este tío y efectivamente a lo mejor le ha dado un empujón tú imagínate que una persona de 22 años sola en Arkansas por supuesto hablando un inglés perfecto por supuesto relacionándose con este país a tope pero en esta situación de absoluto racismo imagínate que es mi hijo pobrecito mío el que o yo que sé o mi madre o un turista español que viene aquí él quiere seguir aquí tu hijo después de esto bueno mi hijo está muy cabrado mi hijo Luismi Luismi evidentemente está estudiando periodismo porque quiere cambiar el mundo es decir esta es la típica cosa en la que no solamente es una cuestión técnica y mecánica sino que los ojos de un tipo como tú Javier o modestamente los que yo tengo pues son los que permiten que estas cosas se puedan contar y cambiar algunas cositas o creernos que podemos cambiar algo Luismi desde luego ha aprendido una lección Luismi está bochornado está destrozado el pobrecito mío se sienta además culpable o sea él cree que él es el culpable de todo este asunto algo que es absolutamente mentira pero Luismi sí me decía papá yo me voy de aquí yo me voy me voy de Arkansas me voy ya y yo le dije Luismi te quedan todavía dos años a él le quedan dos años para graduarse él tiene una relación estupenda porque hay que decir que el campus de la UCA y de la Universidad Central de Arkansas tiene 16.000 estudiantes los mejores amigos de Luismi son nigerianos son pakistaníes su novia es de Guatemala o sea quiero decir que aquí estamos en este país grandioso en el que se junta un montón de gente de todo el mundo y que para un chaval es una historia preciosa claro y no es una universidad privada y nosotros no estamos forrados esta es una universidad pública que además como está el dólar como está le permite a un español perfectamente adquirir estos conocimientos y vivir en Estados Unidos pero sinceramente la experiencia de Luismi la ha dejado machacada está traumatizada bueno Luismi lo dejamos aquí te quiero transmitir la solidaridad de todos los oyentes que nos están llamando el apoyo total desde que has empezado a hablar y has empezado a contar tu relato también contado pues están llamando y nos piden que por favor te hagamos llegar su solidaridad gracias de corazón y yo Gemma no quiero dejar de decirte algo que esto es muy importante yo estoy viviendo ahora están mis padres aquí oyéndome a la espera de que todo esto se resuelva en una casa preciosa que nos ha dejado la universidad central de Arkansas conocedora de todo el episodio nos ha dejado una casa impresionante gratis absolutamente y estamos aquí te estoy hablando de una casa preciosa de madera americana quiero decir que aquí están el blanco y el negro y que yo lo único que quiero decir con claridad es que el sistema policial y vamos a ver si el judicial de este país está de verdad a la altura de la gente buena que hay en Estados Unidos